Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traemos un especial y es que andábamos en Soriana en el super y nos encontramos con esta variedad de panes de muerto que ha sacado y pues no pudimos resistirnos fuimos presas de la mercadotecnia, así que les traemos este video así que pues vamos a comenzar y yo sé que muchos me van a decir es que yo no festejo y es que esto es que lo otro y se respeta porque yo también soy una de las personas que no lo celebro pero bueno no me dejarán mentir que este panecito a cualquiera se lo antoja y que más con un cafecito Vamos a comenzar con este que es de chocolate, se ve riquísimo pero bueno como dicen no nos vayan a juzgar bueno es un pequeño antojo, no todos los días comemos pan y sobre todo con esta cantidad de calorías pero bueno se antojó, se apeteció, apeteció, bueno como se dice se apetece, se apetece perdón y miren, ah miren está, relleno todavía de chocolate diría mi suera, un veneno pensé que estaba hueco, estaba el puro pan pero no sé si también trae su relleno que de hecho vamos a mostrar la otra mitad, que ahí está pues si se ve rico, se ve presentable, no se siente blandito a ver, vamos a probar la chispita de chocolate mi amor y nos vas a decir que tal yo ya la probé y no se me hace un palabozo está suave son las de, como los kiss no? no, el kiss está muy dulce, este no, como tipo bueno mi amor nos va a deleitar con una mordida bueno este, a mí me encanta el chocolate, bueno vamos a probarlo ay, me hicieron un ojo de antería el olor original a naranja perdura que es el pan tradicional de muerto, que el olor de naranja y este que es de chocolate lo sigue, como dice, lo sigue conservando tan blandito sí, y la cobertura está en su punto como dicen, no se desbarata ni nada ni el chocolate no empalada, así que un 10 de 10 este se ve riquísimo por esta es como si fuera como canela, ¿no? sí, canela con azúcar dicen que esto, Sabrina menciona que es este, repostería de qué? repostería fina miren, de hecho si ustedes se fijan al momento que yo le parte, está súper suavecito ay, miren, y también está ah, no, no si le metieron relleno, ¿no? no nada, nada más es la cremita que trae adentro y poquito galleta en medio o sí sí, huele mucho, huele muy rico huele a naranja, pero como que le gana más ahorita, es más fuerte el orio el sabor, el olor de oro que de naranja vamos a probarlo vamos a probar esta crema más que otro pensé que era relleno de las galletas oria pero no, como que es queso crema y está rico como que tiene sabor como que limón con naranja entonces está buenísimo y también le damos un 10, me encantó digo que comparando pues podemos decir que puede haber un poquito más económicos pero pues por la cuestión de que ya se saque la fecha pues obvio que sí vamos a conseguir como si en la temporada y realmente pues también hay que considerar que ya también los precios de toda la materia prima pues han incrementado incrementado entonces por eso sí sí nos sorprende que traigan esos precios vaya sí, así que ustedes déjenme aquí en la cajita de comentarios si han probado este pan de Selena y qué sabor les ha gustado bueno, vámonos con el clásico que no puede faltar ¿qué, mi amor? está rico pero siento que en este no está tanto concentrado denle un pedacito porque no te voy a dejar y bueno, así ya lo probé la verdad que está también suavecito está muy azucrado igual lo siento nada más que en este como que no está no está tan concentrado el sabor de naranja como los demás este, pero igual ahí se le puedo dar un 9 así que ¿cuál es el tradicional, verdad? el tradicional yo me quedaría con aquellos eso está pasable me imagino como si me estuviera comiendo una tipo dona pero, por ejemplo, si ya sí ¿cómo consideras este precio, calidad? precio, ¿cómo? precio, calidad pues yo creo que está bien los precios está buena la consistencia el sabor o sea, ¿por qué es que por lo que estás pagando vale la pena? pues para mí sí no sé ustedes sí, porque son una diferencia de 10 pesos que entre este tradicional y este ya que está un poquito más elaborado que ya trae chocolate así que pues si ustedes ya tuvieron la oportunidad cuéntenme aquí su experiencia en la cajita de comentarios y si no los han probado les invito a que lo prueben les va a gustar en otras regiones en otras regiones pues también comenten si qué precios están manejando estos pan de muertos en otro estado de la república que pues puede variar mucho significativamente el precio y pues cuéntenos cuánto andan regularmente en las tienditas si no ha sido un aumento considerable y bueno chicos si les gustó este pequeño video espero que me dejen suban este like sus comentarios y nos vemos en un siguiente video con más videos como este y con que vas a acompañarlo con un cafecito así que no se olvide como dice por aquí soy todo lo que buscabas suscríbanse así que nos vemos en un próximo video así que bye